el volante el volante típico de la cama el volante típico de la cama el chiquitito el volante típico de la cama el volante típico de la cama las reglas el volante típico casi siempre la luna una vídeo ¿Quién viene aquí? ¿Está bien? ¿No hay que ir a la pastora? ¿Para...? 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 ¿Creo que hay que ir a casa a buscar dinero? ¡Ah, por favor! ¿Sí? ¿Le regalo a tu madre? ¿No? ¿No? ¡Ah, pero... ¡No, no, no! ¡Ah, pensé que no íbamos no ir!